Hola, hoy les voy a mostrar cómo usar el examen de AID Health de COVID-19, que es un examen de antígeno y obtendremos los resultados en 15 minutos. Vamos a abrir la caja. Cada caja viene con dos exámenes. Tenemos una tabla que es para hacer el examen. Nos vamos a asegurar que tengamos un área plana donde trabajar. Y limpia. Tenemos un hisopo, un tubo con el reactivo para hacer el examen. Cuando lo pongamos en la superficie le vamos a pegar un poquito para asegurarnos que todo el líquido esté abajo. Y las instrucciones del examen. Vamos a limpiarnos la nariz para asegurarnos que no tengamos muchos mocos, si es el caso. Lo botamos a la basura. Abrimos la cartilla para hacer el examen. Y esto se va a ver así. Aquí hay una C y una T. La C es de control y la T es de test de examen. Cuando vayamos a ver los resultados, aquí vamos a mirar cuáles son los resultados. En este otro lugar hay un hueco en el cual vamos a poner las tres gotas para empezar el examen. Vamos a coger el hisopo. Asegurarnos que lo vamos a abrir de la parte de arriba. Así vamos a evitar contaminar el hisopo. Cinco veces en cada fosa nasal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a abrir el tubo. Vamos a introducir el hisopo. Y vamos a asegurarnos que esté hasta el fondo. Vamos a dar vueltas por 15 minutos. A revolver. Uno, dos, tres. Perdón, 15 segundos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Este tubo está hecho para que lo doblemos, lo oprimamos. Y así podemos sacar el exceso de mocos que hay en el hisopo. Todo lo que vamos a necesitar para nuestro examen. Nos aseguramos que todo esté adentro. Cerramos el tubo asegurándonos que esté bien sellado. Y el hisopo lo vamos a botar en el mismo sobrecito, pelito que venía. Lo ponemos ahí. Y lo botamos. Vamos a coger otra vez el tubo. Y ahora lo vamos a abrir de la parte de arriba. La tapita transparente. Cuando lo abrimos, cogemos la tabletita. Tres gotas en el huequito donde van a ver el número tres. Dice three drops. Tres gotas. Uno, dos, tres. No necesitan más, así quede mucho en el tubo. Solo tres. Lo vamos a poner en la superficie plana. Ponemos un cronómetro por quince minutos. Nos limpiamos las manos. Y ya está. Vamos a esperar los resultados. Si necesitan más información, pueden ir al app de este examen o mirar las instrucciones que están escritas y también tienen imágenes. Les quería mostrar si sale un resultado positivo, cómo se va a ver. Dos líneas, resultado positivo, una negativo. Esperamos quince minutos. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les haya ayudado. Les deseo unas felices fiestas. Un próspero año nuevo. Mucha salud y amor para todos ustedes. Gracias. Gracias.